Hoy queremos encontrar a gente maravillosa en esta cafetería. Para ello, además de ocultar nuestras cámaras y micrófonos, necesitamos dos actrices. Por un lado está nuestra actriz, Xiomara, que hoy interpreta a Ana, una joven de 29 años, soltera y profesora de primaria. Hoy ha quedado con su madre porque tiene algo muy importante que decirle. Soy Xiomara, soy actriz y hoy interpreto a una mujer que ha decidido ser madre soltera. Nuestra actriz Marta interpreta a Charo, es la madre, tiene 57 años. Es una mujer que nunca ha salido de su pueblo y tiene una mentalidad muy tradicional. Soy Marta, soy actriz y hoy interpreto el papel de una madre que defiende el modelo de familia tradicional. ¿Y esta semana cómo te ha ido, hija? Muy bien, mamá, estoy súper contenta, súper contenta. Y de hecho quería hablar contigo porque tengo que darte una noticia muy buena. Sí, dime. Estoy embarazada, mamá va a ser abuela. Y no digas esas cosas, que con esas cosas no se juegan y se bromean. Pero si va a ser abuela, ¿no estás contenta? No. A ver, escúchame una cosa. O sea, yo he tenido una relación y bueno, este chico se ha desentendido y se va a trabajar fuera además. Entonces yo quiero asumir toda la responsabilidad y quiero hacerme cargo del bebé. ¿Tú sola? Sí, mamá, tengo mi casa, mi trabajo, tengo todo para hacerlo. Entonces no te preocupes que yo le voy a dar mucho amor a este niño y va a estar muy bien. ¿Madre soltera? Sí, mamá, madre soltera, no pasa nada. Nosotros te hemos educado en un concepto de familia. Un padre, una madre, tu hermana y tú. Una familia, padre, madre e hijos. Ese es el ejemplo que te hemos dado nosotros de familia. Otra cosa no es posible, no es decente. Ante esta situación, ¿cómo reaccionarán los andaluces? Vamos a comprobarlo. Ponemos a grabar nuestras cámaras ocultas. Nuestras actrices empiezan su escena y la hija le comunica a su madre que está embarazada. Mamá, que estoy embarazada. Anda ya, déjate de broma, niña. No juegue con esas cosas. Que no, mamá, que estoy embarazada de verdad. Que va a ser abuela. Niña, no me digas eso, ¿eh? Que sí, mamá, que sí. Pero tú, ¿cómo vas a estar embarazada? ¿De qué? Si tú no tienes ni novio que yo sepa. Mamá, por favor, baja la mano. ¿Por favor, qué? ¿Por favor? Niña. Mamá, tengo, 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 un chico. Tú sabes que estuve con una persona, ¿no? Pues de esa persona, pues, bueno, pues yo me he quedado embarazada. Llevo tres meses embarazada, mamá. Y he decidido tenerlo yo sola. En el fondo de la cafetería hay dos señores tomando café. ¿Se enterarán de la conversación entre la madre y la hija? Que yo quiero ser madre soltera y no pasa nada. Tengo mi trabajo, tengo mi casa y tengo un montón de cosas. Pero, pero, ¿cómo vas a ser madre soltera, chiquilla? Que no, mamá, no pasa nada. Yo puedo hacerme cargo perfectamente del niño y tengo 32 años ya, ¿entiendes? Pero, mamá, eso en qué cabeza cabe tú vas a ser madre soltera ni madre soltera. Eso no puede ser. A ti no te hemos educado en eso. Que yo soy una persona independiente. Tengo mi trabajo, mi coche, mi casa, mamá. ¿Y qué quiere que haga, por Dios? Uno tiene que tener un padre y una madre. Parece que ahora sí. Los señores se han dado cuenta de lo que pasa en la mesa de nuestras actrices. Te hemos educado en eso. No puede ser, eso es imposible. ¿Tú qué es lo que has visto en tu casa? Padre, madre y hermano. No, no, no. Mira, que se me sale el corazón por la boca, ¿eh? A mí no me diga esas cosas. Porque es que... ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Mamá, tranquila. Escúchame, ¿vale? Entiendo que te pongas un poquito así. Mira, no me digas que me tranquilice. Vale. ¿Qué es lo que has visto en él? ¿Y lo escuchas? Entonces yo me quiero acercar porque tengo 32 años y quiero ser mamá. ¿Lo entiendes? Mamá, yo sabía que el irte tú a la ciudad lo iba a traer a bueno, ¿eh? Mamá, pero que eso no es nada malo, por favor. Esta persona se ha desentendido y además vais a trabajar fuera. Entonces ya está. Qué vergüenza para la familia, por Dios. ¿Qué vergüenza? ¿Por qué, mamá? No me digas eso, por favor. Y el pueblo entero, por Dios, por Dios, por Dios. Mamá. Dios. Yo no, pero no te cuento. Mamá, pues no te cuento. Pues si él salió afuera tendrás que ir a buscarlo. No, no te cuento. 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 Una familia como Dios manda. Madre mía, mamá, por favor. La madre suelta un sermón tremendo a la hija y parece que los señores no están muy de acuerdo con el concepto tradicional de familia de nuestra actriz. Se atreverán a decirle algo. Parece que este señor no se puede contener. Fíjense en cómo reacciona. La dejo, la dejo, me quito de en medio, se ha acabado. Se levanta, se levanta ahí. Se levanta, se levanta. Vamos a escucharlo. No, 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 no. No pasa nada. Pero eso no es el ejemplo que nosotros le hemos dado a estas criaturas, ¿eh? Yo no la he educado en eso. Lo que le está diciendo es que esto es una bendición a un niño, ¿no? El mundo no se termina. ¿Pero usted es sacerdote o algo? Yo no soy sacerdote, señor. Pero yo soy una persona muy creciente. Yo soy un hombre de la Eucaristía. Yo soy la Eucaristía de los domingos y todo. Yo soy un hombre. ¿Pero a usted le parece que una madre y un hijo nada más ya es una familia? Y el ejemplo de un padre. Pero mamá, pero es que yo no quiero a esa persona ya. Desde luego que hace falta una familia, pero que no se termine ni la hija. Claro, mamá. Lo primero y principal es que ella esté bien. Sí. La actriz se interesa por la vida personal de este señor, que defiende con tanta pasión la natalidad. ¿Usted tiene hijos, caballeros? ¿Cuántos hijos? Tiene cuatro niños. Estoy casado por su bebé porque mi mujer se murió de Lucena con 37 años. Vaya por Dios, caballeros, vaya por Dios. Estoy entregado a los demás en una situación que yo he hecho de llevar mujeres todas las semanas en memoria de citología para detectar si hay cáncer y tú ahí metido en el mundo, amando a lo que hay. Si no hay otra cosa más que amara, probablemente que hay. Y eso lo sabemos que era. Entonces, eso es un accidente, ¿vale? Lo podemos tomar como accidente, pero no como otra cosa. Pero es un accidente que se puede reparar, ¿no? Usted va a caer esa criatura más que nadie. Claro que sí, mamá. Y yo lo puedo criar sola. Y la vergüenza que voy a pasar al pueblo cuando todo el mundo diga que esa es una fresca. Sin duda, este señor y sus argumentos nos han llegado al corazón y salimos para decirle que es una persona maravillosa. Venga, vamos a por este señor. Venga. Ay, ¿qué nos acaba el mundo? Si una madre se queda embarazada y quiere llevar su embarazo para adelante, claro que no. Vamos a por él. Caballero, es usted una persona maravillosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Cómo se llama usted? Antonio Rodríguez. Antonio. Lo he repetido en varias ocasiones. No se acaba el mundo. Esto es una bendición. Yo veo problemas a diario y esto no es un problema. Usted va a ser quien más lo va a querer al final. Se lo he dicho. Yo es que hablo muchas veces y como estoy muy metido dentro de la iglesia, digamos, la iglesia, pues la verdad que esta cosa pues tengo que defenderla. La procreación es lo más grande del mundo. Somos grandes y vivimos porque procreamos. Son modelos de familia que van surgiendo, pero que son bonitos. Al final, el amor. El amor, lo que yo he dicho. El amor es lo más grande del mundo. Si todos amáramos, si todos amáramos, no había guerra, ni muerte, ni nada, ni paro, nada, ni hambre. No había nada. Yo, que amo, voy a consentir que una familia mía alrededor de mi casa pase hambre y no puedo. Le tengo que ayudar, le ayudo en lo que sea necesario. Usted se dedica a los demás. Yo estoy dedicado a mi pueblo, entre todos los demás, mi pueblo, Rosiana, La Palma y donde vaya, dedicado al prójimo totalmente. ¿Y usted está casado? Yo estoy casado, me quedé viudo cuando mi mujer se me murió con 37 años y me llevé 13 años de novio hasta que se casaran los hijos de ella y mis hijos. ¿Con una segunda pareja? Con una segunda pareja. Entonces, pues ella no quería abandonar a sus hijos. Y su familia, claro. Y yo tampoco. ¿Porque ella de dónde es? Ella es de Sevilla. ¿Y usted de Rosiana? Yo de Rosiana. Digo, pues cástete conmigo, aunque sean los fines de semana. ¿Entonces hoy? Para los fines de semana. Novios en tres semanas y matrimonio en los fines de semana. En tres semanas yo me voy viernes, sábado y domingo y aquí en mi pueblo le digo lunes, martes y miércoles. Bueno, es una relación muy moderna también esa, ¿no? Sí. Y estoy feliz y os va bien. Yo me doy una vuertecita el miércoles. Porque la he hecho de ver, ¿no? Porque hay que verla. Claro. Siempre las macetes que regalas, por la gloria de mi madre. Y entonces, pues voy a verla algunos miércoles. Pues yo me he enamorado de usted. Es usted maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ancelio. La reacción y la historia de Antonio nos dejaron una sonrisa. Queremos ahora que vean una reacción que nos pareció realmente contundente. Nuestras actrices comienzan su escena y junto a ellas hay un grupo de personas en la mesa de al lado. Tú sabes que yo estaba con una persona. Durante un tiempo este chico, yo estuve con un chico, pero este chico se ha desentendido. Es un amigo del trabajo y bueno, se ha desentendido. Pero es que lo voy a tener yo con mi casa. Yo tengo mi casa para galla y todo. ¿Pero cómo que lo vas a tener tú? ¿Como madre soltera? Claro, mamá, como madre soltera, ¿cómo lo voy a tener? Pero tú no estás buena de la cabeza, niña. Tú no estás buena de la cabeza. Tú no sabes lo que estás diciendo. Nuestras actrices consiguen captar la atención de la mesa de al lado. Y la madre aumenta el tono de la discusión. Una madre soltera. Pero bueno, o sea, no es la educación que nosotros te hemos dado. Ese no es el concepto de familia que nosotros te hemos educado. Te hemos educado para un padre, una madre y unos hermanos, unos hijos. Otro concepto de familia, como Dios manda. Esa señora no puede dejar de mirar la escena. ¿Cuál será su reacción? Mamá, pero tú qué es lo que le has hecho. Pero escúchame que tengo 32 años. Mamá tendré que ser madre algún día, ¿no? Si yo no te digo que no seas madre, pero madre soltera. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? ¿Esto qué es? Señora, estamos en un sitio público, ¿eh? Pero peor es ahí otra cosa, ¿eh? Uy, madre soltera, ¿eh? No, perdón, ¿y qué? Un niño es una de que yo venga. No, perdón, es que me haya metido en lo que no importa, pero vamos. Que otras cosas hay peores. Es que el niño justo que me está dando no es normal. Sí, yo, un hijo lo que me está dando. Perdón, es que se ha levantado la voz, pero es que yo no me lo esperaba. No me lo esperaba de mi hija. Pero aparte de levantar la voz, es que vamos, que eso no es malo. Al contrario. Las señoras de la mesa de al lado no están para nada de acuerdo con los planteamientos de la madre. Es que tengo mucho trabajo. ¿Malo? Yo no me he educado. Pero qué educación y qué niño muerto. Madre mía. No se ponga usted así, señora, que eso es norma, hija. Vamos, que a mí me va a dar un farto. Malo es una enfermedad, pero un niño es... Tranquila. Que eso no es una familia ni nada. Tranquila, que el puertorio de Córdoba, vamos, no le echan ni cuenta. Todo se arregla en esta vida. No, perdone usted que se lo diga. Perdone que lo diga, pero hombre, tengo dos. Tengo dos. ¿Y tres nietos? Y su hija, ¿no? Pues por lo tanto, tiene que estar contenta. Pero si eso es una deshonra. No, honra. Que son otras cosas, pero eso, tener un hijo, tener un nieto, yo lo mejor que tengo en el mundo. Tengo un nieto ya de una hija, con su marido, como Dios manda. ¿Qué marido? El marido, el que manda que tenga marido, que no, lo importante es su hijo. Y sano, que salga sano. No, ni nada. O su niña. Que yo me parece muy bien que tenga un hijo, pero con un padre, con una familia. ¿Qué marido, si tiene? Un padre, si tiene. ¿El padre ha tenido que tener? Un padre, si tiene. ¿El padre tiene que responder, vamos? ¿El padre tiene que responder? Bueno, si responde, responde. ¿No dice de Rosita? Si responde, responde. Si no, pues no se responde. Ya, mamá. Lo importante es que... Mamá, pero esa persona ya no la quiero. Yo quiero ser mamá soltera. ¿Va aguantar un hombre? Ah, ahora no lo quiere. ¿Y entonces si lo quería? Bueno, bueno. Yo lo que digo una cosa, que si ese tío se ha ido al extranjero, yo cogía la maleta y me iba detrás de él. Como eso de me desentiendo, me desentiendo, que está pa' lo bueno nomás. Pues ahora capenque, ahora capenque. Pero yo no obligaba, yo no obligaba. Y tú también, yo me iba detrás de él, ¿sabes? Hombre, por favor. Pero para tener una mala vida, para tener una mala vida y tener una mala... Es el sacrificio que tendrá que hacer. ¿Y si la dejan al extranjero con su hijo o qué? ¿Qué hace que yo me quedé atrás? ¿Ese es el sacrificio que tiene que hacer por su hijo? Oye, 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 por favor. En el tiempo que estamos. Si el padre no quiere, ya vendrá. En el tiempo que estamos. Hasta el momento han defendido a la hija y se han enfrentado con mucha firmeza a la madre. Pero fíjense en lo que dice la señora rubia la hija. Tú tranquila, si no te viene a mi casa conmigo. La vamos a quitar, ¿vale? Que le diga el ultimátum y que se vaya. Pedimos a la madre que se vaya dando un ultimátum a la hija. Y la reacción de la señora rubia no deja de sorprendernos. Marta, te vas a calentar mucho y vas a decir, mira niña, yo te digo una cosa. O tú te buscas a un padre o a mí no me vuelves a hablar en la vida. Y de ese niño no quiero saber nada. Tú te buscas a un padre para ser niño. Si no, desde luego, yo creo que tú no vas a poder contar ni con tu padre ni conmigo. La señora se levanta para animar a la hija que se ha quedado en la mesa llorando. Rotundamente es maravilloso. Venga, vamos a por ella. Vamos, veniros. Eres una persona maravillosa. Es una cámara oculta. Sí, hombre. Entonces, ¿qué, que no estás embarazada? Madre mía, ¿y para eso me he irritado yo? Pero muchas gracias igualmente por decirme. Hombre, te hubiera llevado a mi casa, te juro. Como que te hubiera llevado a mi casa. ¿Cómo te llamas? Pepi. Pepi. ¿Qué ha pasado? Para que tú quisieras intervenir, que has dicho, perdona que intervenga, pero... Porque ya es que me estaba calentando mucho. ¿El qué? ¿Qué ha sido lo que a ti te ha puesto más...? Hombre, madre soltera, pero sí que... ¿Qué importa? Lo importante es tener tu hijo. Que es que hoy en día, ni hoy en día ni... Bueno, menos mal que yo nací... Que hubieras de nacido ahora ya era la munda, vamos. Madre mía. Pero que yo no lo veo. Que yo no lo veo bien como estaba su madre, pues, como una loca. Y más delante de la gente. Sí, vamos ya, es que era... Pero tú piensas que hay personas que pueden pensar como esta señora. Y peor. Bueno, que sí, claro. Pero yo que no me la encuentre, porque es que es arte uva. Ya, ya, ya. Es arte uva, vamos. No hemos dado cuenta. Es arte uva. Yo soy amor reverde. Tú eres amor reverde. Y yo no hay quien me aguante, que no. Y tú tienes dos hijos además y no te importaría, bueno... No, no, y tres nietos. Y nada. Y has dicho, lo más bonito que puede ser es abuela. Exactamente. Pues sí. Pues como lo tienes tan claro y nos has parecido tan maravilloso, hemos salido corriendo a conocerte. Y nos gustaría seguir conociéndote a través de los ojos de personas que te quieren. A mí me gustaría que me dijeras el nombre de tres personas a las que tú quieras mucho, que te conozcan bien, con las que te rías, con las que te diviertas. Que podamos hablar un poquito de cómo es Pepi. Por ejemplo, mi amiga Chari. ¿Cuánto amiga Chari que estaba aquí contigo? Mi hermana, todas. Una de ellas y mi sobrina Fali. Dime una hermana. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana Luchi. Vale, pues vamos. Son todas iguales, para mí. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes muchas? Bueno, éramos nueve, ahora ya somos siete. Dos han fallecido y tengo ahora mismo tres hermanas y yo cuatro. Y los varones. Y los varones. Sí. Pero mi hermana Luchi creo que es la que... O sea, que tú vienes de una gran familia, ¿no? Sí, 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 sí. Y además muy querida. Y nada más que decirte, Pepi, que eres una persona maravillosa. Que nos has encantado y robado el corazón. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.